¿Quieren repasar la foto? Para ver quién es Es que es una foto larguísima No, por eso, pero Hay más de un representante por equipo O sea, porque está Que también yo creo que eso es bueno que se explique Que se explique, o sea La asamblea es Es Francisco Iturbide Que él entra en lugar de Guevara De Guevara Que se fue a la MLS Luego está Íñigo Riestra Sigue a Íñigo ¿No qué no ibas a seguir Íñigo? Íñigo Riestra está ahí, sí Ahí está, exacto Secretario general de la Federación Miquana de Fútbol No, Francisco Iturbide es director de operaciones Luego está El dueño de San Luis, ¿no? Señor Payán A como Payán Después está Dante Elizalde junto a Alejandro Sí Ahí la duda es ¿Por qué hay dueños y presidentes? Porque tú en la asamblea de dueños Lo que pasa en la asamblea de dueños Es Los 15 Se sientan alrededor de la mesa Y pueden llevar Hasta dos No es el tema de invitados Y los presidentes o directores deportivos Están en una segunda fila Solo escuchando O sea, podría haber estado ayer Fernando Hierro Fernando Hierro pudo haber estado ayer Si lo llevara a Mauricio Exactamente Pero él es un director deportivo Deportivo, no es presidente Luego está Leopoldo Silva Que es el presidente de Pumas Que ahí nunca va a ir el rector Claro ¿No? Juan Olvera Es uno de los problemas de Pumas Pero bueno Después está la bomba Juan Olvera que supuesto es vicepresidente ¿No? Del Club Querétaro Exactamente Ahora Ahora muy bien ese tema Como tú dices de foto La única mujer en esta asamblea de dueños Al lado de Juan Carlos Rodríguez Creo que es un también buen mensaje de Juan Carlos Una mecánica de equidad Con la propietaria del club Está muy cuidada la foto Después está Armando Martínez Está Mauri Vergara Está Duener Está Culebro Está Zuinaga Pero déjame Déjame para que la gente sepa Porque no todos No todos lo saben ¿No? A Mauri es dueño de Chivas Duener es Sí ¿Duener qué es? O sea, es una de las preguntas No, no A ver, Sinergia Deportiva Tiene un representante Que es como el presidente De Sinergia Deportiva O el director general Es él Mauricio Duener Enlace Sinergia Deportiva Y Cemex Exacto Y Mauricio es el presidente de Tigres O sea, Duener No trabaja para CEMEX O sea, no es de CEMEX Si no es de la unidad Sinergia CEMEX No, o sea, si es de CEMEX Y trabaja para... Él no vende cemento Él se dedica que con la lana del cemento A ver No, no, no A ver, tampoco lo acorrientes No A ver Es parte del... Exacto Es parte del consejo de administración de CEMEX Punto O sea, así Es parte del consejo de administración de CEMEX Es un ejecutivo de CEMEX Es la cara del dueño De los Zambrano Exacto Bien Debe ser Bien Ahí ya Luego Culebro Es que digan las cosas como son, güey No pasa nada Vende cemento No vende cemento, güey CEMEX vende cemento Y es la más chingona para vender cemento Pero no vende cemento él Bueno Él gana títulos, güey O sea, que ten cuidado Luego está Culebro Luego está Mauricio Culebro Que también gana títulos Ten cuidado el jueves Espero que así le hágase el jueves Que andemos allá, eh Y el domingo Luego está Francisco Zuinaga Sí Que desde hace mucho tiempo ya no está el señor Don Valentín Díaz Morodo Y le da esta concesión Es decir, y ya Francisco Zuinaga ya no lleva a alguien Él va directo en representación de Don Valentín Díaz Morodo Luego está También por las grillas que hay ahorita en Toluca, ¿no Luis? Sí Exacto Manuel Filizola, quien es el presidente Este es muy similar al cargo que tiene Doener Doener Él es Defensa Presidente del Consejo de Administración No es gasolinero de Oxo Gas No, no, no Presidente del Consejo de Administración de Rayado No vende ni chelas ni refrescos, el güey Ni gancitos Pero cada cabra es un Y como ven Pero cada cabra es Cada cabra es un Un refresco Abonas para el sueldo de Funes Mori Después está Víctor Manuel Velásquez Que ese tampoco es ese Porque tiene cerrada la planta Que venden, quién sabe Bueno, pero él Pero él es además O sea, Víctor Velásquez es presidente del club Pero también es el presidente de la cooperativa Es el presidente de la cooperativa Exactamente Exactamente Luego Abajo de Velásquez El Tato Noriega El Tato Noriega El único presidente deportivo Entonces que sale en la foto Sí, que lo lleva Filizola Porque al final del día Joaquín Valcácer No es director No es presidente Espérate, espérate Tranquilo A ver, vamos en orden También está Mauricio Culebro Que también funge como eso ¿No? Exacto O sea, Tato Noriega está la par Que Mauricio Culebro No, yo creo que está más arriba Mauricio Exacto Luego viene Pepe Riestra Presidente del Atlas Jesús Martínez Burguía Presidente de León Ernesto Tinajero Sí Ernesto Tinajero Estaban los dos hermanos en la junta Porque son presidentes de clubes ¿Tiene tres ya? No, no, no A lo que voy Riestra Los dos Riestras estaban ahí Sí, claro Es que tengo que significar eso Nada más para que no Luego no se escuchen Perdón Tantas pendejadas Porque es el Los reporteros Los periodistas Que no investigan Nada más Aclarar Porque son pendejadas Cuando un reportero No investiga y sale Es que Orlegui puso a Íñigo Íñigo tiene 12 años Trabajando en la federación Eso es verdad O sea, llegó Tocó la puerta Presentó un proyecto Y empezó a trabajar Bueno, dicho lo siguiente Después está De Jesús Martínez Burguía Está Ernesto Tinajero Presidente de Necaxa Luego está Manuel Jiménez Presidente de Necaxa No, Manuel Jiménez De Puebla De Puebla De Puebla, perdón De Puebla Perdón Luego está Es un club Es un club que pertenece todavía A Ricardo Salinas Pliego O sea, él va Porque está en la parte De desincorporación Está en desincorporación Y no es el 100% Es como lo de Atlas Que también tiene un porcentaje Luego está Emilio Azcárraga Jesús Martínez Patiño Gustavo Guzmán Sepúlveda Jorge Alberto Han Está Miguel Ángel Gil Marín Y Joaquín Valcárcel O sea, veintiocho Asistentes a la reunión ayer Miguel Ángel Gil Miguel Ángel Gil Alex Joaquín Valcárcel Y el otro Es tu amigo Jorge Alberto Sí, Jorge Alberto Que va Es el que va mejor vestido De todos Por cierto Lo que es interesante Lo que es interesante Es Jesús Martínez Al lado de Gustavo Guzmán Y en medio de O sea Jesús Martínez En medio de TV Azteca Gustavo Guzmán Y Emilio Azcárraga Televisa Ese es el mensaje Y arriba Y arriba Jesús Y arriba Jesús Martínez Juan Carlos Rodríguez Ya entendiste el mensaje Ya entendiste Vamos a caminar juntos A ver Este hombre Juan Carlos Rodríguez Vas Tiene que conciliar Tiene que congregar Y los simbolismos Son importantes Pero No entendía desde el inicio Querido Aquí está mal dicho No son simbolismos Porque los símbolos Son a partir De un símbolo como tal Pero bueno Está bien Tú sigue vociferando Así como hablas Y te pones Dicen pendejazos Tú tampoco digas pendejazos Para que tengas más credibilidad Linguísticamente hablando Si te pudo Lo de Igor Porque ya en tu cabecita está ¡Ah! Y Igor lo puso en Aragón O sea Fue un periodicazo ¡Pack! O sea Como ayer Como ayer te dio Mira Ayer te dieron Perdón Ayer Uno de los grandes fans Nada más rápido Yo estoy muy claro En dos cosas En la primera de ellas Pero sí tampoco En esta situación de la foto Yo sí quiero decir tres cosas La primera de ellas Insisto A mí me da igual a multipropelos ¿Sabes? Yo soy de los que crees Yo estoy a favor de la multipropelidad Pero diagonal Lo de los Riestra Pues muchos están Pero los ponen En polos opuestos ¿No? O sea De un lado y del otro Tío Para que la gente lo sepa Ayer había dos hermanos Martínez Y un hijo ¿No? Y dos hermanos Riestra ¿No? Y también está Lo otro Los Martínez ¿De qué tiene de malo? ¿Cómo? No, no, no Nada Nada Por eso estoy diciendo Mira Enrique Yo creo que Luis Nada más Nada más Esto que parecía ¡Gracias!